...celebrando, así que está bien, los perdono. Pero debe de estar contento como boliano también, ¿no? No, pues claro, y con lo de Bolívar también, o sea, estoy muy pendiente de todo lo que está pasando y bien. Lo que pasa es que como vos viajas mucho además y estás en escenarios y ese tipo de cosas y siempre en contacto con la gente, debe ser interesante en este momento por decir, ah, nosotros tenemos cinco equipos en fase, en segunda fase de Copa Libertadores y Sudamericana. Por ejemplo, los chilenos no metieron ningún equipo en Libertadores. Los chilenos no metieron ningún equipo, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Entonces, para vos debe ser importante porque no siempre está en este estado el fútbol boliviano. Exacto, para mí es muy importante. Realmente me hubiera encantado que Blumen también esté. Pero el anterior año pasaba así. Y no de alarpa mi equipo, pero obviamente ya viéndolo desde otro punto de vista, ya digamos, por encima, ya viendo como país en general, orgulloso, te hace sentir algo. Y básicamente con mi música trato de hacer lo mismo. O sea, que cuando un boliviano de aquí a un año vaya a Paraguay y suene muchachita, digan, wow, ese de... Ahora, lo sufriste, sí, lo sufriste en alguna parte del partido, por decirte, el penal de Villotas, que los hinchas lo sufrieron. No lo miró, vos crees que no es el partido de Villotas, no lo miró. No, es que no lo miró, lo que pasa es que estaba trabajando. Ah, ¿viste? No lo miró. Estaba full media, solo he podido verlo, pero sí me entero y estoy pendiente, digamos, de qué está pasando con Bolívar. Muchos seguidores, muchos jugadores son seguidores de vos, ¿no? Sí, muchos, hasta de Wisterman, brother. Y hasta la... Para que tengan idea hasta dónde hemos llegado, ¿no? Así, hablando aquí como Camba, digamos, la hinchada de Bolívar, hermano, toca en quién será. Gracias. Bueno, hay una cosa, ya que hablas de la hinchada y hablando como Camba, no hablas muy como Camba, eso sí, ¿no? Pero sigo siendo, de hecho, mira esta cruz, no la tiene ninguna. No, está bien, pero ¿por qué? ¿Naciste en Bolivia? Sí, nací. ¿Tenirías en otro lado o cómo es el asunto? Viví 13 años de mi vida en Puerto Rico. Me fui cuando tenía 14 años, ahora tengo 25 años, estudié allá, 5 años estuve en el colegio con puertorriqueños, 3 años en la universidad estudié en ingeniería de sonido, me gradué, 2 años trabajando en una agencia de publicidad con puertorriqueños creativos, entonces eso me abre la mente y hace que vean las cosas a otro punto de vista. O sea, que sí soy Camba, pero también tengo... Si estás siguiendo Blooming constantemente. Blooming está siempre. Más o menos vos lo trajiste a campo, el técnico... Claro, va por ahí, ok. Eso sí que... Más o menos pareció a Fátima, ¿no? ¿Cómo que pareció a Fátima? Se fue a Chile y... Ay... Se fue a Chile de 3 años y ahora cruzaba un mochilero... No, pero... 6 años. ¿Cuántos, Fátima? 6 años. 6 y medio estuve en Chile. Bueno, este programa es internacional en este programa. Pero, sí, a Oni lo siguen desde todos lados, hasta... ¿Y cuál es tu verdadero nombre? Oscar Mario Paz. ¿Te acuerdas de Oscar Mario Paz que fue a Bidomach? Bueno, estuvo con Tinelli. Sí. Ah, me acuerdo de que, claro. Fue el pingo, el chiquitito. Me pregunta que a mí... Empecé en Munitun realmente, en el hotel. En Munitun. Claro. No, ahora sí, cuando fuiste a Tinelli, ahí te... Ahí ubicaste. Ajá, este... Boric, dice... Me pregunta el... El operador. El operador, el DJ de acá. Dice, ¿le tirás tus pancitas todavía, tus asaditos, de vez en cuando ya...? Sí, se acaba de soñarme una panza. Eso es lo que yo le estaba diciendo a los chicos ahorita. Me levanté a 6 de la mañana para poder ir a diferentes medios de comunicación, a seguir trabajando. Y después de ir a la tripa, a donde le empieza a sonar. Así que yo le digo, oye, hermano, parate donde sea ahorita, a cualquier lugar que sí, compremos lo que sea, porque tengo un hambre brutal. Y ahí tenía que decirlo, asadito o panza. Así que me trae la pancita. De hecho, compré cuatro. ¿Papá? A ver, uno te escucha y dice... Con su buquita, con todo, hasta con su salsita, con su yaguita, digamos, ¿no? Claro, y uno te escucha a vos y dice... No parece que se haya ido de Santa Cruz ni de Bolivia, más cama que la yuca, ¿no? Ay, hermano, sí. Mirá, mirá este tatuaje y decime algo, a ver. Que está en proceso todavía, ¿no? A ver si ubicás, digamos. Son los anillos. Son los anillos. Ah, acá está. Ya tengo por lo menos la base, ahora quiero que el que le meta, porque quiero que sea otro tratador, que el que le meta, pues le meta unos detalles hermosos, para que sea el super... Que te haga toditas las casas. Ya, claro, exacto. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿De Bonnie o...? Claro, de Bonnie, Bonnie, Bonnie. La que me gusta es Noche en Hawái, ahorita lo llamo. Hablemos de esa. No, buenísimo. Ahí está sonando su canción, entonces. Ah, es buenísimo. Pero esta es una colaboración, ¿no? Es un featuring. Es uno de los pocos featuring. A mí, sinceramente, no soy muy amante de los featuring, porque si se dan cuenta, me gusta crear un concepto de una canción. Así que no... Por ejemplo, escuchás ¿Quién será? Y es muy diferente a Muchachita. Es muy diferente a Bonnie Loviando. A Noche en Hawái. Pones cualquier canción de Bonnie y suena muy diferente. Entonces, a mí me cuesta como que inicie engranar con un artista que a lo mejor tiene otras ideas, otra opinión, otro punto de vista. A lo mejor él quiere tirar a otro público y yo quiero otra cosa. Y al final termina fregándome en la canción, digamos. ¿Cuál es tu serio? ¿Cuál es tu serio, Bonnie? Digo, el serio que te maneja donde grabas tus canciones. Estoy ahora con la Industria Inc. Acabamos de firmar contrato con la Industria Inc. Ellos son los que hicieron grande a Nicky Jam. Sí. Imagínate. Así que hemos lanzado Noche en Hawái con ellos ahora. Ellos están... Bonito. Y nunca... Y nunca te han... La canción te está llevando realmente a lo máximo. Sí. Y no en Bolivia. No. No. He estado en Paraguay, he estado en Perú. Incluso ya lo han puesto en una... En la radio. En una serie de Chile, yo lo escuché. También hemos estado en TV... En TVN. En TVN, en la serie chilena, ya ponen otra música. ¿Y este vestido que estás usando? ¿Cómo? Es el nuevo look. Es el nuevo look. Lo que pasa es que ahora los jóvenes usan así la... Tranquilísimo. Por eso. No, no, no. Tranquilísimo. Estás hablando de un tipo un poquito... Sí, a mí siempre me critica porque igual tengo unos zapatos así, mirá. Ah. Y entonces, bueno, es que me dice ya se va a caer. Y yo le digo con esto voy al estadio, corro, hago todo. No te parece que estabas yendo a cocinar. Pero parece... Sabes lo que es un delantal, ¿no? Claro. Eso parece. Tengo uno de Condorito. Oye, ¿y no te han pedido nunca que das una canción para una hinchada tal vez o algo? Me han pedido. Lo que pasa es que Bonnie ahorita representa a Bolivia. Entonces, tirarle una canción de Bonnie para Blumen hace que Oriente me odie. Y a Bonnie tampoco quiero porque me... Bonnie, ¿te cuesta triunfar como boliviano? Digo, asociándolo con el fútbol. Porque a los bolivianos en realidad nos cuesta, ¿no? Ir a jugar fuera. ¿A ustedes como artistas también les cuesta mucho? Yo te hablo según mi experiencia. O sea, que he tenido que ir a otros países a mostrar este concepto. A decir, hola, soy artistas bolivianos. A todas estas realmente eso no nos impresiona a los paraguayos, a los chilenos. No es como decir, hola, soy artistas puertorriqueños. Lastimosamente no tenemos el mismo peso. Igual que el fútbol, me imagino. Claro, claro. Juegan contra un equipo boliviano, ya ganamos, creen. Pues me pasa lo mismo. Antes de conocer mi música, ya ellos como, no les interesa mucho. Pero ya una vez ven el concepto, siguen la página y ven que hay una carrera, que hay una historia detrás de todo esto. Que hay un concepto, que hay publicidad, hay inversión y toda la cosa. Y que hay un crecimiento, una evolución. Cambia todo. Alguien es que me doy cuenta de que realmente eso de boliviano y burrera no importa. Es el talento. Es el ir y decir, lo voy a hacer, pues. El problema es que no nos atrevemos. Entonces nos quedamos aquí. ¿Entendés? Yo me he tenido que atrever nomás. Y darle cara a todo eso. Bueno, tu manejadora, tu manager, tu secretario, todo, nos va a sacar las crestas. Así que... Antes de que te vas a tirar la cámara, quiero que le mande un saludo a mi hijo. Claro. Emiliano Dosurita, por favor. Emiliano, bendiciones. Gracias por hacer mi música. Viste, acá el Boni. En vivo. En vivo, papá. El sueño igual. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas. Boni, un... Un saludo a todos los que están viendo acá. Un saludo a toda la gente de mi página, porfa, que es justamente el video. Ya, mi gente, un saludo a todos los que están viendo acá. Y hacemos pausa también.